Entre letras, tintas y diseños, Osvaldo Olmeda es un joven victorense que fue plasmando su propio destino, al descubrir que a través de la pintura y el arte urbano, encontraría sus inicios como publicista y diseñador gráfico, logrando sobresalir rápidamente dentro del ámbito, al fundar su propio negocio que lleva por nombre Roto Show, donde desarrolla día a día su talento. Pues, digo principalmente rótulos o pintura, porque por ahí empezamos, hace ya unos 10 años que me di cuenta que por ahí le iba a dar, decidí irme metiendo a trabajos en otras empresas ya establecidas, en donde pudiera conocer un poco más del medio, y fui conociendo un poco y agarré práctica, entonces comencé a rotular, y luego ya me di cuenta que estaba chido, que me gustaba, y le comencé a dar por ahí, por la pintura. Valdo, como mejor lo conocen sus colegas dentro del medio publicista, comentó que el estilo de diseño que maneja está conectada a sus raíces en el graffiti, concentrando sus trazos urbanos con el estilo moderno, logrando esa forma distinta de crear lo que lo caracteriza de los demás. Pues es que ya cuando iniciamos, hace muchos años, esa era por ahí, empezamos a dar, de hecho, bueno, en lo personal fue como yo comencé a ir alquiciando, y a esto después lo fui dejando, porque me di cuenta que nada más gastaba y no recibía dinero, entonces cuando me empecé a dar cuenta que me podían pagar por hacer trabajos, pues comencé a dejar un poco ese tipo de hobby, y comencé a dedicármelo en un oficio. También, él junto con su equipo de trabajo, realizan obras de altruismo dirigidas a las nuevas generaciones, organizando eventos urbanos con espacios para que los jóvenes plasmen su arte de manera legal, a la vez que estimula la convivencia entre los artistas victorenses y una mejor manera de desarrollar sus aptitudes. Y de repente hacemos eventos en donde los invitamos a, usamos mamparas y los invitamos a hacer arte, pero de manera legal, tratando de que no sea algo sin permiso, sino que puedan hacer algo con tiempo, y que puedan hacerlo bien, con todas las grandes. Son distintas las maneras de encontrar el auténtico sentido del éxito, avanzando poco a poco y de manera constante, como el caso de Osvaldo, convirtiéndolo en un verdadero orgullo tamaulipeco. Para La Expresión TV, Antonio Hernández.